Pues buenos días amigos, vamos a empezar un nuevo día con un nuevo video Y vamos a empezar a cantar la canción para alguien muy especial que es su cumpleaños Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Los perros están cantando con el ladrido para ti Dispierta Jesús, dispierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, ya la luna se metió Jesús, esta canción no es para ti, muchos besos Y espero que estés bien con tu familia el día de tus 11 años De corazón de la Rafaela, besos La Roxy entre todos los patos Roxy, Roxy, la nueva integrante de la familia en el YouTube Vete para allá con los patos, Roxy Vete allá con los patos, madrecita, para que te miren, Erego, que te miren No le dan miedo a los patos ni a las gallinas, miren Aquí les ando dando de comer, pero traigo la carretilla ahí Miren, preciosa que se mira la Roxy Hi, Roxy Hi, Roxy Roxana Hija de la chingada, hermosa ¿Y dónde está tu hermana, la Yoyo Marin? Yoyo Marin Yoyo Marin Yoyo, Yoyo Marin Hija de la chingada Hija de la chingada, esta de la Roxy Roxy, ¿para dónde te fuiste? Come on Ratsy, Ratsy, Ratsy 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 Allá anda entre el árbol Ratsy Come on Sully, ¿dónde está la Yoyo Marin? Sully Angel ¿Dónde está tu hermana, la Yoyo Marin? Mayos ¿Dónde está Yoyo Marin? Tyler ¿Dónde está la Yoyo Marin? First time out Oh, sí, amigos Look at the baby Oh, the other one's going to go party Hey, let's go party This first time, guys Ratsy First time First time, first time Las bitches van a salir Yeah, it's okay Bitches, bitches, bitches Come on, it's okay Don't be scared Don't be scared Daddy, it's okay now It's okay Come on Don't be scared Come on Come on, see daddy I have cookie Cookie, cookie, cookie Cookie, cookie, cookie Cookie, cookie, cookie Come on Come on, girls It's okay Come on, Tyler Tyler, 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 Tyler It's okay Come on It's okay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Buenas niñas! ¡Lily no quiere niñas todavía! ¡Por primera vez van a salir a jugar! ¡Lily está diciendo no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por primera vez tiene miedo porque es su primera vez papi! ¡Vamos, chicos! ¡Vengasen! ¡Vengasen! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡La Rafaela, la Rafaela y la Roxy! ¡Rafaela y la Roxy van a ser las artistas del YouTube! ¡La Yoyo! ¡La Yoyo! ¡La Yoyo Marín! ¡La Yoyo Marín! ¡La Yoyo Marín! ¡Yo, yo, 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 yo! Dime qué es eso... ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Vamos a ir a todos! ¡Vamos a ir a todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos en el jardín de la Rafaela! ¡Qué hermosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Daddy, daddy, daddy! ¡Daddy, daddy, daddy, yankee! ¡Daddy, daddy, daddy! ¡Daddy, daddy, yankee! Amigos, todos los patitos como crecieron ya Vienen caminando ahí en el caminito ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los patitos crecieron ya, ¿ven? ¡Qué rápido me crecen mis mascotas! Esos son los patitos amarillitos Todos los patitos amarillitos Que han salido en el video últimamente Pues miren Todos crecieron preciosos Y van ahí bien bonito Se siguen así como si fuera Un, este, un grupo de Dicen por ahí un grupo de De marineros u soldados Que todos van así en En regla No en regla En este ¿Cómo se dice? Pues sepa la chingada Como se dice Pero todos van juntos Como los marinos y los soldados ¡Ja, ja, 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 ja! Y allá va el otro, miren El otro que viene vestido de negro con blanco como ya me lave las manos ahora le voy a poner a ver dejar para que me miren un poquito aquí en la cámara aquí no van a mirar mucho la cara se va a poner más cebolla arriba así más cebolla arriba para que quede bien en su bolladito para que quede bien en su bolladito y bien que quede bien bien rico con la cebolla entonces como ya le puse toda la cebolla y ya tiene mantequilla le voy a agregar un poquito de mantequilla arriba en los pedazos de la del pollo posible del subo y le voy a ir agregando más mantequilla más mantequilla para que le den buen sabor el pollo viene mantequilla y mantequilla y verán que la mantequilla le va a dar mucho buen sabor y va a saber bien rico ok ya le puse sus ingredientes ahora lo que voy a hacer le voy a poner un poquito de ajo miren bastante ajo así miren bastante ajo al pollito para que se sepa mucho ajito y quede bien bien con harto ajo bien bien y ahora que ya le puse bastante ajo le vamos a poner un poquito de sale cita bueno o sea esto se la voy a echar así yo desboronada por arriba así no le quiero echar mucha porque qué tal si se me va a pasar con el traste y ya está lo suficiente sale cita ok y así hace falta más sale cita si le ponemos después entonces ahora le voy a poner un poquito de chilito paprika de este chilito rojo se llama paprika nada más un poquito un poquito de paprika bueno digo un poquito ya le eche bastante porque a mí me gusta que salga picocito un poquito ok ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner pimienta negra pimienta negra mucha pimienta negra que quede con mucha pimienta y se va la pimienta le va a dar bastante saborcito también hay bastante ahora lo que le vamos a echar le vamos a hacer un poquito de orégano el orégano también le da muy buen sabor muy buen sabor para que huela así como oregan y ciedito le da muy buen sabor muy buen sabor les va a encantar como queda le vamos a poner esta mantequita aquí así así riquísimo ok y entonces ya lo vamos a poner al horno lo vamos a meter al horno papi que no ponen de avenado que no ponen de avenado ok dice que si lo pongamos en el horno a ver ahí me van a mirar cuando lo lleve al horno ay no soy tan buena para usar la cámara así de esta manera ok y ya está todo listo riquísimo my friend papi how right there like that yeah i'm put out right yeah i'm put out right there yeah papi the timer went off ya por eso ya vengo hoy vamos a ver oh my god se mira bien rico a ver si sabe rico quieres que sepa rico papi yeah quieres que lo ponga arriba de la estufa oh what's on now you want in the stove huh yeah it's not a chujan no honey it's a stove uh papi chollo chollo everybody papi chollo everybody you want me to bring a little plate so you can try yeah with your chufu no that's a beautiful chicken muy bueno muy bueno papi these legs are so huge i'm gonna take the big one agárrala agárrala big one agárrala más grande que porque él es un hombre muy gordo y grande no no daniel te vas a quemar pendejo se acaba de salir del horno y el mío no más cabrón no más tú yo qué pasa calabaza y miren el daniel no me quiere ver delgada miren ya me trajo más de estos panes de roles de canela miren papi you're upside down me acabo de comer uno the camera's upside down y ya ahorita este me comí me acabo de comer ese pedazo y ya ahí está otro le digo pues y aquí todavía le estoy le estoy dando baje a las galletitas también me trajo galletitas bien ricas vamos a saber vamos a ver cómo salió el pollo vamos a ver cómo salió el pollito pollito ya me lo estoy comiendo daniel se fue para allá para la sala está viendo televisión o de y se mira la televisión está viendo tele y yo pues me lo voy a comer 10 y ahorita vamos a ver qué tal ok mmmm a lo bien enchiladito también mmmm está bien bueno mmmm está bien un buen saborcito el paprika le dio un saborcito así como a picosito miren amigos a picosito el chilito jugosito y no le eche barbecue ya ves que ve como que si tuviera barbecue pero no es el puro chilito ese picante que le eche no es picante es como ante el picantito un poquito y como dulcecito le da como un sabor como ahumado mmmm 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 no puedo ni hacer video casi me sacaba el pollo del plato liga de la verga chiline cabrona mmmm ay dios mio amigos ni modo ay que dicen ay dios mio esta Liliana si que es bien descarada dios mio ay en vez de darme coraje me da risa de que los hijos que tengo bien mal educación jajaja en el YouTube van a decir esa gota no sabe educar a sus hijos mmmm mmmm me lo comete que la lija aaaah antes que la lija me elo agandalle jajaja aaaaah me llevo machia aaaah aaaah aaaaah hasta me mordí me mordí ay amigos mira ahi va ahi va ahi va a quitárselo tambien aaaah aaaah y vas a pelear con tu hermanita ya se van a agarrar de la greña también qué bonitas están mis hijos hola chico le ladran al gatito lo que pasa es que el gatito allá va por el alta las jaulas hola chico chico rico hay chico chico miren está bien bonito el chico miren ese es el chico y esa es la rotsi la rotsi a la rotsi y esa negrita es la yo yo mario yo 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 88 88 marín y el chico en el chico que precioso está aquí con chico chico tiene las orejotas del carnal chico ya te vas a ir te vas a ir quico van a venir por ti tu mamá y tu papá y tus hermanitos van a venir por ti si van a venir por ti si van a venir por ti ya tan chulo que estas tan chulo mira te voy a extrañar papi pero aquí me voy a quedar con a yoyo y con la rotsi y kiko pues ya se va miren que preciosa tiene sus manchitas el chico no me canso de de verlo porque pues son las últimas veces que lo voy a mirar pobrecito kiko 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 vamos llegando invitamos a mamá a que venga a comer con nosotros porque los gustó la comida que vinimos a este restaurante que les dije que llevamos primero para llevar costillas y así es que esta mamá va a abrazar a daniel y este no no face a la olina deba no vale hecho yo yo face porque estoy en youtube y ya vamos para allá ahí va caminando mamá con daniel y ya vamos para allá vamos a desayunar este es el restaurante no está tan grande está chiquitito pero está la comida bien sabrosa y aquí está cerquitas de mi pueblo y aquí miren aquí venimos a comer vamos a almorzar los gustó aquí hay gatitos tienen gatitos los gatitos tienen unos gatitos también aquí tienen hartos gatitos afuera del restaurante están bien bonitos look at that ones they're so cute hi kitties 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 también bonitos oh entonces quiere decir que son amigables con los con los animalitos miren aquí está este y vamos a comer a probar la comida ahora sí me voy a meter a comer adentro what are you going to eat? hamburgers oh really? I have onion greens what are you doing there? putting ketchup on my bun oh dice que le está poniendo este catsup y se va a comer una hamburguesa y aquí está daniel same way que estás comiendo tú daniel? the same way hamburger hamburguesa? yeah ok di hola hola jajaja oh we are preparing for searching out decent hamburger y yo también voy a comer una hamburguesa aquí miren esa es para mí también esta bonito el lugarcito muy bonito y tiene tiene venados y miren esta esta cabeza allí de quien sabe que será como una yo creo que antes era una vaca no sé y unos guajolotes ahí está bonito el lugar me gustó me gustó el lugar y aquí está el daniel vamos ya te comiste? dice daniel que me robó los pepinos cabrón mira se está riendo porque me robó mis pepinos ay daniel me comiste mis pepinos trago vamos a empezar a comer a comer a comer mira mamá le está poniendo ahí ahí véanla véanla ahorita que está descuidada para que no me regañen véanla a la cabrona miren está degolosa oh si estoy poniendo la cebolla me dieron oh me dieron si me dieron 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 le voy a quitar la cebolla a mi suegra porque este a mí sí me gusta la cebolla lo que no me gusta la lechuga no soy conejo y yo soy conejo creo que es la misma que ese sonido ¿por serio? la primera vez que he tenido sonidos fue bueno así y la segunda que he tenido la hamburguesa miren ya lo que le comí está bien bueno mami es tan bueno ¿te gustas? sí me gustas también ¿cómo te gustas? es muy bueno es bueno ¿no? sí las papas también están bien buenas los potatoes están bien los potatoes me gusta me gustan me gustan las papas ¿verdad? ¿verdad? sí 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 hola 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 ¿cómo estás? bien ay me tiembla la mano porque se lo estoy agarrando con un lado me tiembla la mano ay Daniel no estás viejo dice que está viejo que le miren el pescueso como se le mire arrugado pues ni modo ni modo que no esté viejo el cabrón ya va a cumplir 60 y almost 60 years old so hello ya right around the corner ya tu cumpleaños viene cuando en dos semanas ¿verdad? ay se mueve muy feo la cámara papi look at the little fish I know and one of the kitty look at that one just keep it quiero ese gato look at that one ay come on quiero ese gato vinimos a comer oh real look at it let me back come on venimos a comer al restaurante y también me voy a llevar un gato no se los puede uno llevar esas son mascotas de aquí del restaurante no es Daniel the pets for the restaurant oh you're so cute let me touch you you're so cute look at that one look at that little one kitty 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 oh look at papi oh look at that one so cute no mamá lo que pasa lo que pasa que estos gatitos siempre están aquí mira oh Daniel hay que llevármelo quieres ir con nosotros mirar a esta nosotros si ahí ahí viene el chiquitito Daniel llévate el chiquitito oh anguanda llévate ese dile al dueño que si no lo podemos llevar al dueño del restaurante crees que los deje Daniel que los llevemos uno it's so beauty it's beautiful we're gonna have to get a new kitty anyhow i want hen how about the other one over there stormy is 13 now stormy we've been here 13 years no y ahí está el hombre este hey there partner yeah i'm talking to you papi here's got some wisdom for you maybe we can work out a deal cállate pendejo it's a beautiful day we should have sat outside I know is it hot for you? the kitty like you Daniel miren ahí está el carro de nosotros esperando en el calor me gustó el tractor ese tractor está precioso miren este restaurante está entre el monte aquí está precioso entre todos los árboles y luego tiene así como como eso de carreta también ahí unas carreteras preciosas y ahí está la mamá ahí la pongo no se está dando cuenta mirenla la desgraciada viejilla hija de la verga mi suegra mi suegra hija de la verga soy bien mala verdad con la suegra yo le voy a preguntar que sí que está haciendo el stormy y el este tiger están comiendo ahí les puse en esa sirvietita de papel pues le puse la sirvietita de papel abajo del vidrio del comedor más bien arriba para que no lo ensucien pero les puse pollo están comiendo pollo rostizado y miren ahí está el mayo y hasta la lilly todos están esperando que les dé el pollo rostizado a ellos también aquí les tengo ya sus platos llenos de pollito con su cereal de perro más aparte todos los platitos llenos de pollo y aquí tengo el pollo rostizado para que vean que como quiero a mis hijos todos comen bien nutritivo la madre come bien nutritivo y los hijos comen nutritivo y allí está Tyler Tyler estás esperando que te den tu comida ¿verdad papi? estás esperando y qué bueno que tú me molestas ay tú sí molestas ay no no molesten ya quieres tu pollo ay pues ya dame mi pollo que dijeron a mí mi pollo deja de estar hablando joto hablador good morning mamá good morning what do you buy? oh I have them in my shed oh thank you mamá oh mira lo que me compró mamá del Halloween ya está bien bonito para el Halloween it's so cute mamá thank you you're welcome he is cute give me to me give me put a right hit and I'll open the door ok yes oh my god mira lo que me compró mi suera para el Halloween lo que pasa que a mí me encantan los espantapájaros it's so beautiful that's exactly what I thought you should do yeah go put it right there ay right there Riqui oh you said it's a long hair oh no they look beautiful there that's so cute yeah he was cute I had him on my front I had him on my front yeah 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 I had him on my front 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 I had him on my front